Última batalla, un auténtico clásico del freestyle en España. Quiero manos en el aire, quiero la guía, quiero la guía… A ver si Sweet Pain sale con ganas, ¿eh? Porque en la primera de Isto desconectadísima. Y sabes que Sweet Pain fue la primera en la última batalla, ¿no? También. Es verdad. A ver si no le afecta eso. ¿Qué ha pasado? No, justo eso de… Os explico… Si sale desconectado, va a estar equis. Pero si sale con ganas de ganar… Sí, claro. Como ya habéis visto antes… Sale con ganas de ganar. Sí, por supuesto. Las preguntas se las van a hacer nuestros participantes. En este caso, Sara, tenemos a Mena, aquí a Saku y el equipo haciendo las preguntas. Y a mí me molaría a Mister Ego también, no sé si quieres. Te hagas las preguntas, Mister Ego. Venga, ponte ahí con ellos. Minuto completo, vais a tener seis preguntas cada uno y ahí vamos. Mister Ego, de verdad, puede hacer preguntas interesantes. ¡No, Force! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡De la verga, Force! No, wey, que sería así, que sois una auténtica máquina. No se crea mi Force. ¡No, wey, que no, wey! Al final, wey, que hemos tenido un cambio. Hemos tenido un cambio de última hora, que van a ser Zawi, Fabiuki y Mister Ego. Menak se ha descartado. Pero lo tenemos igual. Señores, señoras, última batalla. Quiero todas esas manos en el aire. Tenemos dos absolutos cracks y gemios en el escenario, DJ Verse en los controles. El jurado, Sara, me acompaña. Y Bilbao, ¿dónde está? ¿Bilbao, dónde está? ¿Bilbao, dónde está? ¿Bilbao, dónde está? ¡DJ Verse, let's go! ¡Jay, Jay, Jay! Jay, 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 Jay. Para mí que Force es homosexual. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Fenomenal, yo! ¡Dos, uno, tiempo! ¿En qué crees que tu rival te supera? En adicciones, en problemas. ¡Jay, Jay, Jay! Se ha dicho que va a sacar un tema y luego se lo suelta en un minuto libre al Mena. ¡Noooo! ¡No! Yo tenía cumplidos dos. Era menor de edad y no había conocido un altavoz. Desde entonces, la siguiente 30… Las gané yo. ¿Por qué crees que en Red Bull no se presenta? Mira esa puta gorra de mierda. ¡No se perienta si no se lleva una hostia tan grande como las de su parienta! Y los dos que tenís en común, que hemos participado en Red Bull… Pero solo eso en común, porque yo la he ganado y… No sé tú. ¿Cuál crees que es el significado de su nombre? Se lo puso con un fumadón enorme. Dijo algo que suene guapo para las compes. ¡Buah! Sweet Pain y habla como Marmontes. ¡Última! Bro, ¿qué opinas de las rayadas que se mete? Y de las rayas de siete en siete. ¡Oh! ¡Zoquete, deja de rayarte, que puedes ser grande y eres un paquete! ¡Bien! ¡Qué bueno! No hubiera podido sacar oro… ¡Qué buena mierda el Gacid! ¡Está muy cabrón, güey! Muy bien, Gacid. A ver, y muy bien las preguntas también. ¡Gi-Gi-Gi! ¡No te creas nada! ¡Ya, güey! ¡Ah, por eso que ya! ¡Bro! ¡Bro! ¡Bronar, güey! Dos, uno… ¡Dale, Mike! ¿Crees que tu rival se ha preparado alguna? ¡Qué va, mi hermano! Ninguna dentro de la tribuna. Pero si la verdad es que se las prepara el subnormal, tanto que FMS tiene que ponerse un tribunal. ¿Cuál piensas que es su mayor defecto? No te voy a hablar de algún defecto, pero si hablamos de Artura, se injerta células madre en la columna verteblar para aumentar un porciento. ¿Cómo crees que te tratan los jurados? La verdad es que me tratan de puta madre, hermano. Lo siento si alguna vez os he insultado. Os juro que os respeto, honoran tu legado. ¿Y qué opinas de su faceta, streamer? La verdad es que me la pela y no se sigue. No quiero tirar batalla, ¿lo estás entendiendo, pibe? Yo respondo a lo que hago, FMS no la sigue. ¿De qué forma lo mataría? De ninguna, hermano, sinceramente, cabrón. Porque mis padres me criaron con educación. Y a un niño de 1'20 no hay que serle abusón. Última. ¿Y qué opinas de que el hotel está en Vitoria? Pues nada, hermano, que vaya puta escoria. Este año me retiro de FMS y el año que viene, ya saben, mamaros de mi gloria. ¡Tiempo! Vaya preguntita, venga. Tío, pero ¿qué le pasa a Sweet Payne hoy, tío? O sea, me refiero... Se va a retirar, no ataca así, ¿no? No, pero que se nota que está como... Me refiero... Como rayado. No tiene ningún tipo de interés en... No sé, no lo entiendo. Lo bueno es que hacer como quieras es suja de bien. ¿Qué le han hecho los de FMS, hermano? ¿Qué le han hecho? O sea... ¡Uhúú! Ah, paga. No, paga. ¡Ah, paga! ¡DJ Vance! ¡Eh, eh, 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 eh! Check it out, check it out. Me escucho mejor así, check it out. ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Y te lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Eh! De verdad sé que la gente viene a esta batalla buscando reyertas. La verdad que no se merece que venga a echarle un puto fin de mierda. Lo que pasa es que la verdad que con la organización ya no dan cuerda. Y me suda toda la polla, pa' mí FMS que vaya a la mierda. Así declaro mi hermano, ¿por qué se lo planto en el jeto? Pa' que a la siguiente me vuelvan y vuelva a faltar más respeto. Eso es lo que tiene. Le parto en el kill, le parto del doble, le parto en el beat. Quería en la batalla del psico-cací. Qué pena que voy a tirarme un free. Eso es lo que tiene. Le parto en el trá, lo llevo dentro en el ADN. Si parece que voy conduciendo 230 a la C30 con un BM. Es que es lo que tiene, que lo tengo ya metido dentro de los genes. Que levante la mano arriba, que sepa que soy el que mejor suene. Lo saben todos, le cambio el estilo, le pongo los modos. Los voy a hacer que maten a su familia como el puto cabrón de Rolo. Esa es mi gente, mi hermano, lo sabe. Yo aquí no soy campeón. Ni falta que me haces para vosotros, soy un ejemplo de superación. Última. No sé cuánto daros por todo el cariño que me habéis dado, por la forma en la que te lo paso, papi, digo claro. Gracias por las preguntitas que tenéis, hermano, parece muy raro. Me suda la polla la competición, yo no voy a pasar por el aro. Cambio. Y lo respeto, pero yo voy a tirar sangre. Gracias. Te amo. Porque he estado ahí y lo considero importante. Hay quien paga una entrada pa' ver a gente insultarse. No un feca que fuma un peta y se piensa que es Cervantes. ¡Dios! ¡Cervano! Y dado de esto de la mente que yo le pruebo hasta domina, con lo mucho que le había ganado el enano. Es un perro maltratado. Y ya no me ladra por las hostias que se llevó en el pasado. ¡Dios! Con eso está muy guapo el free, pero no sirve para ganar, para competir. En ese minuto, claro, no has insultado a Gafir, has insultado a la gente que aún confía en ti. ¡Noooooooh! Es así, tienes que exportarte para de esto vivir. Ataca y esfuérzate, imbécil. O te echan de Red Bull a Monster y de Monster a Energeti. ¡Sí! ¡Última! ¡Mierda! No te ataques porque sabe que Gabriel contesta. Entiendo que tengas miedo a una reyenta, pero los otros ocho también lo tienen y por lo menos lo intentan. ¡Yeeeh! Mi papá, güey. Lo amo, es mídolo. Lo digo, bro. Es mídolo, güey. Lo quiero muchísimo y a él también. El mídolo, la verdad, es mídolo. ¡Versi, cámbiame esa base! ¡Minuto de vuelta! Sí, ídolo. Nada, muy bien ácil, eh. Oye, esta es la última minuto. ¿Dónde está ese cagado y esta energía? ¿Dónde está todo por el todo? ¡Eh, eh, eh! Qué manera de acabar la jornada, ¿no? Y te lo vamos bien, bro. Pero, Zema, si tú querías luchar el anillo y por una derrota ya no atacas al niño… Pero la gloria nunca sabrá victoria si el camino es recto, aburrido, plano y sencillo. ¡Oh, yeah! Tienes que esforzarte, como todas las veces que dijiste que ibas a ganarme. Aunque haga que palmes, ya les has decepcionado las mismas veces a tus fans que a tus padres. ¡Oh, no! Sí, que a tus padres insulta a FMS porque yo no es participante. Haberles insultado antes que el tío no es tan valiente con el contrato delante. ¡Oh, yeah! Es así. Por eso, hermano, yo te gano, hater. Por una batalla ya no vas fuerte. Ha mentido a su nombre, pues no duele lo suficiente. ¡Ah! Ya no lo intenta, hermano. Por eso es que el Menac te ha ganado. Y así te has cansado si ya te ha marcado Iñaki Williams. ¿Qué vas a hacer con Nico a tu lado? ¡Última! ¡Ya no eres potente! Así que yo rapeo a full. Los cascos por el suelo los llevabas en el loop. Yo voy a hacer lo mismo en cuanto rapees tú. ¡Ya cambio! Mira mi hermanito, es lo que tiene. Me cago en FMS, me cago en BDM. De hecho, me está insultando y yo no tiro sangre a este nene. Ellos se respetan, pero a mí me quieren. Y amor pa' todos vosotros, porque os juro que tengo mucho nivel. Ya conocéis al Zema. Yo le regalo el anillo al niñado, que tiene ilusión. Yo me gano la vida en los Zema. Y respeto pa'l jurado, por la mierda que ha pasado y por este puto ticlado. Pa'l beca que pone estados de tu lado. Y pa' la gente que rapea y que siempre me ha respetado. Eso es dar una ovación y tengo mucha más que hasta como campeón. Un niño que viene de batalla sin presión y no sabe lo que el arte, solo sabe de ambición. Freestyle puro, a estos rappers me los follo por el culo. Pero hoy no lo voy a hacer, está de seguro. No he venido a hacer de rappers, vine a hacer de canguro. Última. Es la última y me sobra. Manos arriba pa' la gente que lo goza. Pa' todos los que sabrán que está así en mi obra. Y muy bien ha ganado más dinero trabajando en obras. ¡Bien! No, güey. Quiero que se enteró en vivo que… Vamos a ir. No van a pagar la jornada. Sí, no. ¿Qué habrá pasado, no? No sabéis lo que… Es muy raro, eh. ¿Cómo que pagan por batallas? ¿Cómo que no pagan por batallas? ¿Cómo que el pago es por las dos batallas, güey? Pero me gustaría que explicara qué pasó, güey. ¡Ey! No, que sea para gritarle un chingo de… Por favor. Mira, te juro, Gacil, que yo no quería hacer esta mierda y te lo juro que si fuera por mí le pondría esfuerzo. Pero viendo cómo me tratan y que no tienen nada de arte, sinceramente me gustaría verme dentro del puto descenso. Porque una vez que me paro y lo pienso, cuando era niño tenía ilusión. Pero ahora te miro a ti y te digo, ahí tienes tu paso del obscenso. Brother, pero lo siento. Yo te voy a atacar. Y no es porque te insulte o me caguen tus muertos. Es porque yo conocí a ese suite que me quería matar en cada batalla en el 2019, en el ascenso. Entonces, si yo te estoy atacando, es solo para demostrar el respeto que te tengo. Porque la ambición se puede contagiar, dado que es una enfermedad y no un defecto. Está muy cabrón, casi ir a la verga. ¡Qué bárbaro! El monstruo viendo desde su casa, güey. ¡Ya sé, güey! Muchas cosas que se contagian, como se contagian las malas influencias y también como se contagia el hecho de meterte una droga. Pero tú ten cuidado, hermano, porque estás metiéndote dentro de una toga. De hecho, su ambición es como mi relación con los porros, porque al fin y al cabo eso es más tóxico que cualquier droga. Bien. ¡La tocó! ¿Veis? Soy tan bueno en este sample que en un patrón le he contagiado mi ambición y por fin me ha tirado sangre. Y los porros, tendrías que dejarlo porque tú podrías ser de los mejores de la historia. Fumar no te quita el apetito, te quita el hambre de Victoria. ¡Fumar! Nice. Madre. Gracias, de verdad, jefe Chero. ¿Cómo? ¿Cómo? Chero, vamos bien. Tres, dos, uno, tiempo. Las drogas no te quitan hambre de Victoria. Si hubiera querido, yo a este niño me lo follo. Pensa tampoco ese pimpollo que podría usar de bácula la dana en la que peso los cogollos. Vamos, vamos, que me ha insultado. Dice que peso poco y Cabezón me ha llamado. De verdad que yo lo he celebrado. Es la vez que más contento me ha puesto que me tire de enano. Cabezón no le he llamado retrasado, pero si quieres en la cabeza yo te abro una brecha. Porque el niño este tiene menos cal y el cabrón con una puta instalación de Alexa. Yo no tengo calles, eso es lo que pasa. Pero tú con tener calles siempre les estafas. Porque un día no tenías naranjas en casa. Ya pensaste que salías en la franja de Gaza. Oh my god. Lo dejé y luego volví y volví a ver la salida. Esos son navidades, son bajadas incursivas. Pero eso tú no lo entiendes porque creces en cursiva. Claro que no lo siento, cabrón. Pero quiero convencerte para que dejes esa adicción. ¿Sabes por qué no quiero que seas fumón? Porque tu camello es el único que te ha ganado más que yo. Y el señor me lloro del niño chico y yo no me explico cómo es que nació tan chico. O su puto padre tenía el semen marchito o el lutero de su madre del tamaño de un coguit. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No, no, no! Me parece perfecto. Quiero que te cagues en mi madre y en mis muertos. Que vengas a matarme y vuelvas a matar por esto. Si hubiera querido hacer batalla, lo mataba. Y que sea un enano, lo explico de un modo explícito. Tu madre en los ovarios tenía bulto en multiquístico. Afectaron al feto y naciste chiquitísimo. ¡Ah, sí! Está claro. Y luego te caga en tu madre el retrasado. Por eso estás marginado. Porque insultas a nuestra madre y luego nos llamas hermano. ¡Dios, hermano! ¡Dios, hermano! De verdad, muchísimas gracias a todos los que me seguís apoyando después de todo. Darle mucho apoyo, que este niño se lo merece y con la gente que está aquí, brother. Muchísimas gracias. Es una pena porque el 4x4 al final ha estado guapo, tío. Pues sí, pero también hubiera estado mucho mejor si toda la batalla hubiera mantenido un ritmo así. No, güey, por eso valoramos el 4x4, güey. De eso se trata el arte, güey. Son subidas, bajadas, cursivas y mamadas. Sí o qué, mi chico. Bueno, a ver, obviamente, voy a decir... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, tú no estás valorando el freestyle. Después de ver el free real, ¿no te parece que chingas a tu madre? ¿No valoras el freestyle en una batalla de freestyle? ¿En freestyle, master series? Oh, entiendo. No, hombre, mi force. Recuerden, damas y caballeros, pueden comprar sus playeras de AyoTV en www.ayoutv.shop y el día de hoy tenemos un directo a las 9 junto con Zipo, Dante y más banda. Entonces, cáigan. ¡Bilbao! ¡Vuelta regresiva en 5! 9.5 pone, güey. ¡3, 2, 1! ¡Gatil! ¡Gatil se lo lleva! ¡Gatil se lo lleva! ¡Peladum de verga! ¡Y muchas gracias!